¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Nani y en el video de hoy voy a darles unas ideas para unos seres muy especiales en nuestras vidas y son nuestras mascotas. Vamos a hacer una manualidad especial para los gatos y otra para los perros. Les voy a enseñar para los gatos a hacer un rascador que a ellos les encanta jugar con él, con las uñitas para que de pronto no nos dañen los muebles de la casa. Les ponemos el rascador en la puerta, lo colgamos en un lugar donde ellos puedan jugar y estén súper entretenidos. Empecemos con la primera y ya después les enseño a hacer la manualidad para nuestro perrito. Para empezar con nuestro rascador vamos a tomar cabulla y vamos a cortar una primera parte que va a servir como de cargadera. Si tienes un gato más pequeño o vas a ponerlo en una puerta muy alta, debes cortar una cargadera más larga o si lo vas a poner en una puerta bajita, en alguna parte más bajita, puedes cortar una cargadera más pequeña para que se ajuste a tu gatito. Vamos a cortar más o menos hasta aquí. Y ahora voy a pegar la del cartón. Ya que está seca la primera parte voy a empezar a enrollar con la cabulla todo el cartón. Vamos a poner pegante por partes y le vamos dando la vuelta. Y pasamos por encima de esta cargadera que hicimos para que después no se vaya a despegar y quede mucho más fija. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, así quedó nuestro rascador, ya le di toda la vuelta, también pueden darle dos vueltas con la cabulla o pintarla de colores para que combine mucho mejor con su cuarto o el lugar de su casa donde lo vayan a colgar. Lo pueden poner en la puerta y así su gatito va a estar muy entretenido, se va a limar las uñas y va a jugar con este rascador tan sencillo de hacer. Ahora les voy a mostrar cuál es el regalo que le vamos a dar a nuestro perrito y es que le vamos a hacer un collar demasiado tierno para un día que queramos llevarlo a un lugar especial o que queramos hacer que se vea hermoso nuestro perro. Vamos a hacerle un collar con una camisa, es lo más fácil del mundo y se ve divino. Vamos a cortar el cuello y ustedes consiguen una camisa de una talla que sea dependiendo del tamaño de su perrito, si es más grande, una talla más grande y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar a cortar por el borde del cuello. Con mucho cuidado puedes pedir ayuda y simplemente sigues la línea del cuello de la camisa y tienes que conservar el primer botón que trae la camisa. Este botón que está aquí no lo vayas a cortar porque así vas a poder amarrar el cuello al cuello de tu perro. Otra idea que les puedo contar para nuestras amigas que tienen gatos es que pueden hacer un juguete para ellos para que se entretengan y es muy sencillo. Simplemente cogen una botella que sea de agua, una botella que vayan a botar y la pueden reutilizar así. Le abren algunos huequitos y por dentro le ponen la comida del gatito, cuido, galletitas y se la ponen en el suelo y el gatito con el olor de la comida va a querer perseguir la botella y jugar con ella todo el día. Esa es otra forma de que lo tengan muy entretenido. Ya vamos a terminar el cuello y vamos a ir por toda la línea del borde, no tiene que quedar perfecto no se preocupen, cortamos hasta aquí y nos cercioramos y revisamos que el botón si quede bien para que después lo podamos cerrar. Y así miramos si de pronto queremos cortar algo, por ejemplo acá hay un pedacito de tela que me sobra y la voy a cortar para que no se me vea en mi cuello para perro. Así. Y listo, así debe quedar, tú consigues la camisa de la talla que sea adecuada para tu perrito y vamos a ver cómo queda. Les presento a Manolo, mi modelo perrito, está hermoso, le está feliz, yo les quería mostrar más el collar pero no, aquí le dio como perecita, yo creo que él y yo nos vamos a dormir y yo mientras tanto me voy a poner a ver en mi computador, en Nosotras Online, muchas más de las ideas que hay en Magazine este mes, todo sobre mascotas. Ahí tienen la invitación para que ustedes también entren y miren todas las ideas hermosas para esas mascotas que tenemos este mes. Nosotros nos vamos a quedar aquí descansando, les mandamos un besito y recuerden que para Nosotras, Nosotras con Nani, chao.